La alabanza que vamos a cantar se titula Ahí será el lloro Gloria a Dios Todo se cumplirá Si tú no te arrepientes Si no estás preparado En el lago de fuego tu alma arderá Ahí será el lloro Y tu frugil de dientes No habrá quien te consuele En ese cruel tormento Pero los redimidos Estaremos con Cristo Gozaremos en boda Juntos con el cordero Ahora es el momento Que puedes aceptarle Jesús el fiel amigo No debe despreciar Amigo no hay amigo En quien tú puedas confiar Cuando tú estás enfermo Nadie viene a buscarte Nadie viene a ayudarte Tampoco a consolarte Tampoco a consolarte Ahí será el lloro Y tu frugil de dientes No habrá quien te consuele En ese cruel tormento Pero los redimidos Estaremos con Cristo Gozaremos en boda Juntos con el cordero Ahí será el lloro Ahí será el lloro Y tu frugil de dientes No habrá quien te consuele En ese cruel tormento Pero los redimidos Estaremos con Cristo Gozaremos en boda Juntos con el cordero Gloria a Dios Ahora es el momento Que puedes aceptarle Jesús el fiel amigo No debe despreciar Amigo no hay amigo En quien tú puedas confiar Cuando tú estás enfermo Nadie viene a buscarte Nadie viene a ayudarte Tampoco a consolarte Así es amigo Ahí será el lloro Y tu frugil de dientes No habrá quien te consuele En ese cruel tormento Pero los redimidos Estaremos con Cristo Gozaremos en boda Juntos con el cordero Juntos con el cordero Yo les bendigo Juntos con el cordero El lloro Juntos con el cordero Toda la voz No Aparece En eseC